historias del más allá. Rosario Cepeda de Toluca, Estado de México. Hola, Rosario. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida mi amiga Rosario. Aquí está. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Que me cuéntame amiga, ¿Qué tenemos para esta noche? Sí, este, lo que ayer iba yo a platicarles. Ajá. Es que como muchas, ¿No? Que desde muy chicos veíamos cosas y la familia pues nos dice que que estamos locos. ¿Por qué? Yo soy de yo soy desde que yo me recuerdo que tenía como siete, ocho años. Yo empecé a ver cosas. Ajá. Yo veía cosas y mi familia mucho hasta me dejó de hablar porque me decían que estaba loca. Ajá. Y ahora que escucho su programa digo no, hay muchos igual que yo. No es verdad que estoy loca. No creo ¿Eh? Rosarito, la verdad no lo creo porque la gente que ha vivido situaciones de este tipo pues lo único que está haciendo es repetir, ¿Verdad? Repetir su experiencia. Pero que ya vivió, vivió en carne propia todo esto. Sí. Y no son inventos, Rosarito. No, no. A ver, vamos a escuchar. Sí. Me enfermé de bronquiolitis. Ajá. Entonces anduve en el Higemín. Sí. En el seguro, en la Cruz Roja. Y nada, nada. Así anduve casi tres meses. Hasta que llegó el diez de mayo. Le dije a mi esposo bien temprano, le digo, ¿Sabes qué? Me voy a confesar porque sí. Ya me siento que esta noche y ya no voy a pasar. De esta noche no pasa. Ya era demasiado, ya no podía respirar, ya no podía comer, ya no podía nada. ¿Era neumonía, Rosarito, o qué era? Es bronconumonía. Bronco neumonía. Ajá. Ándele. Ajá. Y entonces este pues me fui, me fui a ver al sacerdote. Sí. Y le dije que me sentía mal que me diera los tantos óleos porque. Sí, claro. Pues yo creo que. Sentía. Él me vio, me dijo, no, vienes muy mal. Entonces él me dijo que fuera aquí con un doctor particular. Ajá. Que era el último pues que fuera yo y sí me puso los tantos óleos y todo. Ay. Y me fui con el doctor que él me mandó. Ajá. Y este, y él rápido me empezó a poner, me puse en este día cuatro inyecciones casi juntitas. Ajá. Sí. Y me puso este, me puso o me tapó la, la boca, me dio el respirador. Ajá. Y todo allí nos tuvimos hasta que, dijo él hasta que te vea mejor, puede que te dé de alta. Ajá. Y yo pues aquí pasarás la noche. Muy bien. Y aquí la pasaré yo contigo, di. Bien. Pero de que podemos, vamos a poder. Bien. Bueno, para no hacerse lata larga. Ajá. Ya me dio de alta, llegué aquí a la casa como a la solta y media de la noche. Ajá. Y este, le dije a mi esposo que, que me sentía cansada. Sí. Y me fui a acostar. Ajá. Pero a la medianoche, me empiezo a heredar como la ahogadera. Híjole, otra vez. Pues me vuelvo a levantar y aquí en la casa de ustedes tengo un corredor. Gracias. Con unas banquitas. Sí. Y vengo y me siento, porque él me dijo que me podía sentar, no me podía acostar como nosotros nos dormíamos, sino tenía que sentarme entre sentada y media costada. Ajá. Porque las flemas era lo que se veían, se venían hasta el cerebro, hasta la nariz. Claro, estaba obstruyendo. Y era lo que me ahogaba. Sí. Entonces vine y me recargué aquí en el corredor, le está hablando de como a las tres de la mañana. Ajá. Y me quedé recargada así. No fue sueño, no, yo lo vi en realidad. Sentí que alguien se sentó junto de mí. Entonces el claro de la luna entraba por el tragaluz. Sí. Y pasó a golpear así de lado. Y yo era la santa muerte vestida de blanco. Y le pregunto, pero no sin hablar, sino yo aquí. Pensando. Ajá, pensando. Pensando. Ajá. Que si ya me iba a llevar. Ajá. Y y a quien, a quien me responde, me dice, pero me dice que no sé por qué nosotros le decimos que es mujer. Ajá. Porque es hombre. ¿Cómo? Ajá. O sea, la la santa muerte es hombre. Sí. Es lo que él decía, o sea, había la comunicación telepática. Ah, no. De pensamiento. Ya me empezó a hablar. Ah. Oh. Me habló con su voz, me dijo. Sí, sí. Que por qué le decíamos alta muerte si era hombre. Era hombre. Oh, qué raro. Entonces yo le dije, pues es que yo digo que todos dicen que eres mujer. La santa muerte es el artículo, la es femenino. Yo soy hombre. Oh. Dice, lo único que te vengo a decir que no estás pensando la muerte porque no te toco. Ay, qué bueno. Pero cuando alguien dice, y esa persona va a llegar. Ajá. Estés, esperándose llegar contigo, dice. Y sí, efectivamente, yo estaba esperando a mi hija que salía de un albergue para mujeres maltratadas. Ajá. Con sus tres bebecitos. Uy, uy, uy. Dice, así es que tú aquí la vas a esperar y te vas a sentir bien. Ajá. Pero yo sentí, o sea, cómo me acarició la cabeza, pero venía todo, todo de blanco. Y me dice, entonces, tranquila, que todo va a estar bien. Tú todo debe que te queda mucho tiempo, tienes que ayudarle a tu hija, porque ella, ella, este, te va a necesitar más adelante. Y yo pensaba que me desierto porque, pues, iba a salir de allá y que había sido maltratada. Sí. Por tu esposo. Sí, claro. Pero ¿qué crees en Rubén? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella tuvo un accidente en la fábrica donde estaba. Y se le cayó la reta de la fábrica el día del templor en septiembre. Ajá, septiembre, septiembre dos mil diecisiete. Ajá. El año pasado. Ve que tembló el cinco para el ocho una noche. Cierto. Sí. Que le cayó el portón a las cinco de la madrugada. Ajá. Y a mí me avisa el cinco y media. Ajá. Que ella estaba grave que que fuera yo a verla el seguro porque la habían llevado al seguro. Claro. Y entonces pensé que era lo que ella me había dicho. Ajá. Era para lo que me necesitaba mi hija que tenía que estar bien. Sí. Como la ve. Ay, reina. Qué tragedia. ¿Murió? No, no, no. Ay, Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno. Que tuvo el el accidente, ¿verdad? Pero no, no murió. Ella dice que le gritaba mucho a Dios que no se quería morir por sus tres. Por los pequeños. ¿Qué edades tenían en ese? Bueno, el año pasado. Un año, dos años y tres años. Uy, Dios. Uno, dos, dos y tres añitos. ¿Cómo quedarse sin mamita? Sí. A esa. Estuvo en coma para el dolor. Híjole. Luego ya la levantaron en diciembre. Ajá. En enero la empezaron a para caminar. Justo a andar. Primero en pura ambulancia no la podían mover. Sí. Porque tuvo fractura de todo el cuerpo, todo, todo. Columna vertebral incluida. Todo, todo. Se le están cayendo las uñas de los pies apenas. Aguánteme tantito, reina, voy a ir a un, voy a hacer corte de estación y regreso. Sí. Para terminar con la historia. Amigos, son historias del más allá. Amigos, amigas, su programa de historias del más allá. Continúa la historia lamentable, dramática, triste de Rosario Cepeda de Toluca. Rosarito, ¿Qué más sigue en la historia? Sí. Y este, pues, ando, ando, ando en la andadera en portarla con su bastón. Ajá, sí, terapia constantemente. Ya no va a poder trabajar. Ajá. Porque pues sí que es delicada. Claro. Pero tengo fe en Dios y la pudo levantar de la cama. Claro. Yo pienso que tengo fe en Dios y siento que es lo que me dijo ese día la. Bueno. El, el santa, el santa muerte. Sí, porque dice que es hombre. Que es hombre. Rosarito, ¿No estabas dormida? No. No. Estabas completamente despierta. Sí, porque hasta mi esposo salió y me dijo que con quién platicaba. Ajá. Y le dije, pues, que estaba platicando con la santa muerte. Ajá. Y le dijo que era hombre. Y ya le platicas. Y no, y ya salió la voz, que era hombre. ¿Él dijo tu esposo? Sí. Ah, porque él escuchó la voz de él. Ajá. O bien, la la santa muerte. Ajá. Ay, Dios santo. No, entonces no estabas dormida, Rosarita. No, no. Y todo lo que yo he visto, lo he visto de día, lo he visto de noche. A toda hora, digamos. En este momento. No ha habido cierta preferencia por este tipo de fenómenos que solamente es en la noche o en la madrugada. No. No, también en la mañana. Ajá. Ay, Rosarito, ay, Rosarito, qué cosas te pasan a ti. Sí. Y tienes muchísimas historias, ¿Verdad? Sí, muchísimas. Le digo que ayer que escuchábamos yo al muchacho este que dice que. Sí. Desde que se acuerda él que veía cosas. Y yo también me acuerdo que estaba yo chica. Ajá. Mi mamá se enteró de muchas, de muchas. Así es. Porque ¿Qué cree que no? Nada más yo lo vi, Dios vio mi mamá conmigo. Ajá. Pero pues sí, luego la familia se lo toma uno mal. Sí. Hasta le dejan de hablar. Dicen que es uno loca, que es uno bruja, que es demente. Y se enojan, ¿Verdad? Además. Sí, se enojan. Hasta yo ni me hablaba. Ah, ya vienes otra vez con tus cosas. Sí. Ya te hemos dicho que estás loca. Ajá. Ay, no, eso no se le dice a la familia. Mucho menos a una damita, a una señora. Ni le dejan de hablar, Rosarito. Ajá. Bueno, pues hay un foro, el único foro, ¿Verdad? Con, vaya, con certificación oficial, en donde puedes contar tus cosas, Rosarito Cepeda de Toluca, aquí, en Historias del Más Allá. Sí. Solamente aquí, en ningún otro lugar. Adelante, por favor. A este, a mi hijo Gerardo, a mi hija Alma, a mi hija Josepina, y a mis tres nietos, Kevin, Alma, y y Yosafa. Y a ustedes y al público que nos escucha, que es igual que nosotros. Muchas gracias, Rosarito, muchas gracias por esa historia, y vamos a echarle ganas con la pequeña, ¿Cómo se llama tu hija, Rosarito? Se llama Alma. Alma, mira, Alma, tiene alma, dentro de su alma está mi padre Dios, y la va a levantar. La va a levantar de mí, ¿Te acuerdas, Rosarito? Sí, claro que sí. Gracias, mi amiga. Y queremos saberlos y a darles un fuerte abrazo. Aquí estamos cuando quieras pasar a visitarnos, estamos en Historias del Más Allá, Radio Mexiquense. Sí. Gracias, Rosarito, buenas noches. Igualmente, reina, bye. Historias del Más Allá, Radio Mexiquense. Sí. Gracias,